damos inicio a la segunda parte de esta serie de vídeos sobre el uso de obsidian en esta segunda parte vamos a aprender sobre markdown en el anterior vídeo hemos visto la introducción nuevamente esta serie de vídeos trata sobre cómo crear nuestro sistema de registro de almacenaje de información y control tienes alguna pregunta toda la información va a estar al final del vídeo como también en la parte de los comentarios así que sin más comenzamos mi nombre es jose moruno kadima conocido en la red como sniffer soy creador del blog snifferlabs.com así que sin más comenzamos es markdown markdown es una manera de agregar formatos como encabezados negritas cursivas listas a un texto sin formato que queremos decir con esto que el fichero que generamos es un fichero de texto es un punto md es la extensión de markdown este fichero el cual vamos a tener que es un punto md es va a ser un fichero así tal cual como regularmente lo tenemos y la extensión es md y nosotros en algún momento ya no queremos queremos abrirlo fuera de obsidian o no tenemos obsidian disponible como es en este caso podrías abrir en un notepad sin ningún problema puedes abrirlo en cualquier otro software en cualquier editor de texto visual studio code en cualquier sistema operativo no dependes de el documento como tal por ejemplo si trabajamos con un fichero word estamos limitados al formato que si estamos en windows que si estamos en linux en la extensión o el formato es un formato totalmente posible para cualquier tipo de trabajo entonces gracias a esto nosotros podemos crear documentos en la creación de estos documentos varía inmensamente markdown fue creado inicialmente como una alternativa a html de una forma más simple es un sistema de escritura minimalista igual puedes crear una mayor cantidad de contenido pueden ser exportados a otros sitios por ejemplo wikipedia puedes este escrito en github en páginas wordpress blogspot y un sinfín de sitios que aceptan este formato incluso cuando escribes una obra literaria o algún libro tú lo que haces en este proceso de redacción es primero agarrar y todo lo mandar el texto y luego se encargan de la maquetación entonces el formato markdown te ayuda a eso y además puedes exportar a múltiples formatos con facilidad desde markdown podríamos generar un documento pdf un documento word sin ningún inconveniente gracias a la integración con lo que es la herramienta pando y por si no conoces adicional a esto tenemos látex que látex es un poquito complicado pero puede ser utilizado sin ningún inconveniente pero gracias a markdown vamos a poder generar documentos finales con una muy buena calidad eso lo vamos a ver posteriormente por eso esto es un aquí tenemos la nota de importante que veremos próximamente la generación de documentos e informes de pentesting o tareas específicas desde obsidian markdown así que quédate y espera los próximos vídeos para ver la información en markdown que podemos que vamos a ver cabeceras hilos de texto listas imágenes links citas bloques de código tablas los footnotes o pies de página y lo que son los avisos o notificaciones qué son los headers o cabeceras esto nos permite contar hasta seis niveles es decir anteponemos el numeral y le indicamos que este es nuestro primer nivel segundo nivel tercer nivel cuarto quinto y sexto nivel para ello lo voy a mostrar acá tenemos aquí primer nivel primer nivel segundo nivel tercer nivel entonces nosotros podemos trabajar con esto hasta el cuarto nivel por lo tanto si nos venimos acá según lo que nosotros estemos trabajando podemos ir agregando varios niveles entonces según esto tenemos hasta la opción de generar un sexto nivel nivel número seis hasta este nivel nosotros podemos trabajar para estar haciendo algún tipo de prueba en específico perdón 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 hasta el nivel seis que sería texto nivel entonces nosotros podemos tener hasta un nivel seis para nuestros datos que estemos trabajando nos permite contar por ello hasta seis niveles nos permite contar por ello hasta seis niveles ahora los estilos de texto en los estilos de texto contamos con negrita que para hacer negrita usamos dos asteriscos por delante y dos por detrás como también podemos usar dos underscore es decir dos guiones bajo y con las cursivas podemos usar un underscore o una negrita del mismo modo para generar una cursiva con estos generamos lo que son la parte de los tachados como aquí podemos ver está tachado la palabra que estamos utilizando y si queremos hacer un resaltado lo hacemos con doble igual igual al inicio e igual al final vamos a verlo ahora mismo el ejemplo nos venimos acá y vamos a escribir texto en negrita esto es negrita en cursiva en cursiva en cursiva vamos a escribir vamos a escribir con un con una con un asterisco y tenemos el texto en negrita y en cursiva luego si queremos que sea negrita y cursiva lo que podemos hacer es seleccionar nuestro texto y poner negrita y cursiva pero en este caso lo tenemos así texto en negrita en cursiva negrita y cursiva y gracias a esto por ejemplo nosotros podemos ir trabajando y viendo distintas opciones para visualizar el texto con el que estamos trabajando y tenemos la visibilidad por ejemplo acá tenemos el texto en negrita en cursiva y negrita y cursiva entonces con esto podemos nosotros visualizar los datos e información que estemos trabajando ahora si deseamos poner por ejemplo no sirve lo estamos echando como podemos ver ahora por otro lado si queremos resaltar el texto hacer el highlight son con dos dobles iguales y estamos resaltando el texto ahora lo interesante de trabajar en markdown es que nosotros podemos por ejemplo mezclar es decir lo vamos a poner esto en negrita y esto en cursiva pero como lo decía hace un momento podemos utilizar igual los guiones bajos para el texto entonces aquí tenemos el texto en negrita y el otro en cursiva y de esta manera ya estamos adicionando los estilos de texto lo siguiente que tenemos son las listas por ejemplo tenemos aquí este es el texto como se visualiza y aquí es como estaría en markdown los guiones con guión podemos hacer con asterisco o con el signo de más para poder hacer esta nivelación aquí por ejemplo tenemos suscríbete a youtube síguenos en twitch y en twitter como snifferlabs y esto lo pasamos a a nuestro a donde estamos trabajando en este momento vamos a ver que tenemos de la siguiente forma por ejemplo aquí estamos suscríbete y vamos a tener enseguida lo que estamos haciendo acá suscríbete youtube síguenos twitch aquí tenemos suscríbete nuestro siguiente nivel youtube síguenos en twitch snifferlabs y el dato ahora estas listas también podemos hacerlas y generarlas los que son por números y pueden ver aquí un claro ejemplo de cómo trabaja tenemos 1 1 suscríbete youtube luego tenemos síguenos luego estamos volviendo 1 y 2 en este caso nosotros podemos modificar las referencias y que de forma automática se haga cargo o markdown de ordenarlo por ejemplo vamos a verlo a continuación vamos a poner acá 1 hola bienvenido al live de twitch y qué pasa acá tenemos 1 2 3 4 5 pero aquí que sucede que si aquí ponemos queremos cambiar esto y ponemos bienvenido a los videos de youtube podemos ver que acá está totalmente desordenado 1 2 1 2 3 4 5 pero al mostrar en el preview ya está numerado de forma correcta entonces nos evitamos tener que estar ordenando el texto y especificando puesto que markdown ya nos ayuda con esta tarea y para hacer los subniveles si hacemos un tap ya se va actualizando de forma automática acá claramente lo podemos ver y acá tenemos el primer nivel a b el tercer nivel cd y el segundo punto entonces de esta manera ya estamos viendo como son las listas como trabaja las imágenes aquí es un punto muy importante markdown tradicional trabaja de la siguiente forma anteponemos el signo de admiración ponemos en nuestro footer o la descripción de la imagen y la url entre dos paréntesis y con eso llamamos a la imagen de qué manera lo vamos a ver nuevamente nos venimos acá y vamos a poner de esta forma aquí nombre de la imagen que es la descripción y acá ya tenemos la imagen lista conforme nosotros la estamos mostrando para la visualización que es el nombre de la imagen y entre paréntesis pero como nosotros vamos a trabajar en obsidian hay una sintaxis muy en particular que la sintaxis de obsidian nos obliga a tener algunos cambios adicionales en el proceso que es mucho más fácil muchas veces cuando estamos trabajando podemos usar de esta manera o bien si hacemos doble doble corchete y vamos a llamar a la imagen que queramos nosotros adicionar adicionando a emote black hat punto png entonces acá está nuestro emote aquí podemos ver y lo único que vamos a hacer es anteponer el signo de admiración y entonces ya lo estamos llamando no necesitamos mandarle ninguna ruta ni nada sino obsidian ya nos orienta y nos encuentra nuestra imagen que queremos acceder esto es para que lo tengamos en cuenta luego para los links podemos poner por ejemplo el enlace como tal por ejemplo el blog snifferlabs.com y esto ya Markdown nos los va a interpretar de forma automática o bien lo podemos hacer de la siguiente forma entre corchetes lo que queremos que se visualice y entre paréntesis el enlace o la referencia que queremos dirigirnos ahora los links en obsidian tienen una forma de trabajar totalmente diferente como trabajan los links en obsidian los links en obsidian nosotros cuando queremos hacer alguna referencia o algo en específico lo hacemos con doble corchete y aquí por ejemplo voy a hacer a series de obsidian entonces este es el enlace y aquí estoy referenciando a nuestra misma nota dentro de obsidian y aquí podemos ver estoy llamando a esta misma nota pero por ejemplo que sucede y yo tengo acá vamos a vamos a ya empezar a jugar un poco con algunos datos y aquí vamos a poner vamos a poner tres niveles suscríbete sí aquí estamos llamando únicamente a la parte de serie de obsidian si nosotros anteponemos un signo de admiración va a incrustar toda la nota como acá podemos ver estamos incrustando dentro de este mismo toda la nota completa y al incrustar la nota tenemos dentro del mismo todos los datos y si nosotros quisiéramos que solo se incruste una parte en específico lo que hacemos aquí es poner almohadilla y el dato que nosotros queremos por ejemplo vamos a adicionar a suscríbete que es este que hemos adicionado y hacemos vemos la vista la previsualización solo estamos con esta parte de suscríbete ahora que sucede lo vamos a hacer aún más específico acá vamos a poner otro que sea listas e imágenes y acá ya estamos diciendo esto es un punto suscríbete y esto es totalmente otro entonces con esto tenemos lo siguiente solo la parte de suscríbete que es el punto que nosotros estamos referenciando entonces de esta manera nosotros podemos tener el trabajo y la referencia en específico de lo que estamos haciendo ahora dentro de lo que estamos trabajando en lo que llega a ser eh markdown tenemos parte de las citas por ejemplo esto de acá es una cita mis mayores éxitos fueron producto de decisiones que tomé cuando dejé de pensar e hice sencillamente lo que me parecía correcto como generamos una cita con el símbolo de mayor que si bien ponemos esto ya estamos referenciando a una cita y de esta manera podemos maquetar nuestro contenido ahora que sucede si queremos poner bloques de código es bastante fácil trabajar con bloques de código y nosotros antes usamos los backticks y estamos utilizando la parte de código por ejemplo vamos a venirnos acá y vamos a poner aquí bloques de código y usamos un backtick esto es inline por ejemplo python3 menos m http punto server ejecutamos ejecutamos el siguiente comando para iniciar un web server en el puerto 8000 y en este momento ya estamos nosotros aquí comenzando a mezclar varias partes que hemos visto estoy poniendo en negrita y esta parte estoy poniendo el código en un backtick y se visualiza de esta manera pero que sucede si queremos poner una mayor cantidad de código un código de ejemplo entonces hacemos tres backticks de inicio y tres backticks de cierre y luego aquí ponemos el lenguaje que vamos a utilizar si vamos a hacer powershell si vamos a utilizar python o el lenguaje que estés trabajando aquí podemos poner por ejemplo markdown y aquí podemos poner esto es un ejemplo de header1 negrita y si nos vamos este aquí está nuestro bloque de código y aquí ya lo tenemos el bloque de código listo para trabajar ahora si quisiéramos por ejemplo al un print digamos y aquí hola bienvenidos a live en twitch y los videos de youtube y acá vamos a ponerlo que este código es en python y como ven ya me lo ha puesto lo que es el geshi la interpretación y lo tenemos acá disponible y aquí nos dice que es el código en python entonces de esta manera podemos configurar lo que son los bloques de código o información o datos que nosotros estemos manejando ahora lo siguiente que vamos a ver son las tablas muchas veces necesitamos maquetar en tablas nuestros procesos o trabajos entonces para eso tenemos las tablas así es lo que se ve una tabla realizada pero que sucede con las tablas o como nosotros podemos trabajar con ellas vamos a venirnos nuevamente y vamos a poner tablas y en esta parte vamos a hacer cuando nosotros montamos es de esta manera aquí vamos a poner número luego aquí nombre nombre hacemos el apellido y número de teléfono por ejemplo estamos haciendo esta tabla tenemos número nombre apellido número de teléfono ya lo estamos armando si ponemos otra tubería un pipe tres guiones los guiones pipe ya estamos diferenciando que estas son las cabeceras y que luego vamos a empezar a registrar siempre armamos pipe y la línea que corresponda según lo que estemos haciendo vamos a poner 1 nombre jose apellido moruno número de teléfono 666 y si lo vemos acá ya está número nombre apellido número de teléfono de esta manera tenemos pero que sucede si nosotros queremos por ejemplo que esto vaya centrado entonces para eso agregamos dos puntos al inicio y dos puntos al final y como ven ya está centrado queremos por ejemplo que el que esto vaya a la izquierda todo lo que estemos aquí trabajando hacemos lo siguiente dos puntos para que vaya a la izquierda y para que vaya a la derecha al final entonces ya cambia y como ven ya lo estamos modificando todo esto está a la derecha y el resto está a la izquierda y esto al centro entonces de esta manera empezamos ya a trabajar con lo que llegan a ser las tablas ahora ahora lo siguiente que vamos a ver son los footnotes que también son conocidos como los pies de página para estos footnotes o pies de página mayormente son utilizados y vistos cuando nosotros estamos trabajando con lo que llega a ser en específico la parte de de alguna de algún texto que estemos desarrollando estos textos que nosotros llegamos a desarrollar nos permite y nos sirve en específico para orientar nuestro nuestro proceso y nuestro trabajo según lo que nosotros estemos queriendo realizar para eso vamos a hacer vamos a utilizar en este caso lo que llegan a ser los el nombre de la barrita hacia arriba entonces vamos a utilizar de la siguiente manera los footnotes denme un momento por favor estos footnotes nos van a permitir a nosotros hacer las las referencias de algún sitio de algún portal que estemos trabajando y para eso ponemos dentro de los brackets estos brackets nos van a ayudar a nosotros a trabajar según lo que estemos viendo entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera vamos a irnos a la parte de lo que nosotros actualmente estamos trabajando footnote y aquí vamos a poner por ejemplo eh aquí visitamos el blog y el podcast de snifferlabs entonces lo que ahorita estamos haciendo nosotros en este caso es especificar con el con la primera parte que estamos adicionando cuál va a ser el footnote que nosotros le estamos mencionando que es este pero este va a tener una pequeña referencia hacia donde nosotros lo vamos a mencionar entonces nuestra referencia para esto le vamos a indicar el número 1 y va a ser aquí www.snifferlabs.com y esto lo tenemos al final de nuestro de nuestro texto lo vamos a tener así este es snifferlabs nuestro footnote y aquí estamos haciendo la referencia le damos clic vamos a volver al mismo por ejemplo si nosotros vinieramos aquí a youtube y vamos a escribir acá vamos a indicarle que este va a ser nuestro footnote por ejemplo de youtube le estamos especificando entonces acá es nuestro footnote de youtube vamos a venirnos a nuestra parte donde estamos teniendo los footnotes y aquí le vamos a indicar que esto era youtube vamos a poner dos puntos y vamos a indicar el enlace en que en este caso es youtube.com el canal snifferlabs y si volvemos acá tenemos acá el footnote de youtube y el segundo footnote como pueden ver ya me lo he enumerado el primero es el que está arriba y este es el segundo por lo tanto nos ayuda esto a olvidarnos tener que maquetar o tener que hacer las referencias en específico y nos venimos aquí ya tenemos donde está el primero y ahí abajo donde está el segundo pero aquí yo lo tengo referenciado con otro nombre con un nombre clave de youtube y en el segundo con el nombre de en particular que es el 1 entonces con esto esta es la forma como podemos nosotros trabajar con los footnotes hasta acá ya hemos visto lo básico de markdown cómo podemos trabajar si tienes preguntas las puedes hacerla escribir en los comentarios en youtube o estar presentes en los live de twitch ya que después de lo que presentamos se vienen una serie de preguntas así que sin más nos vemos en el próximo vídeo